Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellino. Hoy tenemos un invitado muy especial, César Andrade. César, bienvenido. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Qué gusto estar acá. César, vamos a hablar un poco de toda esa carrera audiovisual que usted lleva. ¿Usted dónde comienza con todo este proceso de dedicarse a este tema? Bueno, yo soy mexicano, inicié en México cuando era estudiante de la carrera de fotografía en una universidad pública llamada la Universidad Veracruzana. Y ahí, mientras estudiaba, también me dedicaba a hacer producciones independientes enfocadas al cine documental. Terminando mi carrera, ya me empecé a profesionalizar y fue cuando empecé a desarrollar productos ya de mayor impacto, más profesionales, con mayor criterio, tanto en la publicidad como también en el tema de la cultura y las artes. Durante todo este tiempo y todo este proceso, ¿qué era lo que más le interesaba? Digamos, ¿qué quería hacer? ¿A dónde quería llegar? Pues en un principio yo quería ser fotógrafo enfocado a las artes, es decir, hacer fotografía fija para poderla exponer en galerías a nivel mundial. Ese era mi sueño como artista. Después, cuando ya empecé a enfocarme más en el tema audiovisual, pues también me di cuenta que tenía ciertas cualidades o aptitudes para poder hacer productos que tuvieran impacto. Y lo social siempre me gustó, lo social siempre me atrajo mucho, temas de luchas sociales, temas políticos, por ejemplo. Y empecé a hacer documentales en México, pero también empecé a hacer documentales en Bolivia, en Argentina, en Estados Unidos, en España y después acá en Colombia. Bueno, llegué a Colombia a un paso importante que es una serie bastante controvertida, que además ganó premio India Catalina, estamos hablando de Matarife. ¿Qué significó Matarife en su vida? Pues es un parteaguas, también es una continuidad, un proceso que yo venía trayendo desde el 2017 en Bolivia, cuando hice un documental que se llama El robo, cuando las leyes se escribían en inglés, que era un documental que lo que hablaba era sobre el periodo neoliberal, que lo que hizo este periodo fue privatizar, capitalizar y enajenar las empresas públicas. De ahí fue cuando yo creé la primera red de poder, que así es como le llamamos a este entramado de corrupción de los grandes poderes hegemónicos, como las comunicaciones, como el empresariado, el empresariado corrupto, porque hay empresariado con mucha ética y gente que ha sobresalido en todos esos sectores, y lo político. De ahí nace la idea y llego acá a Colombia y hago Matarife, y es cuando conozco a Daniel Mendoza. Y eso significó, bueno, un momento muy importante, no solamente en mi carrera, sino también paraliza al país y la conversación en torno a Matarife se convierte en nacional e internacional. Entonces fue muy importante. Provocó que incluso pudiéramos tener la posibilidad de ser nominados a los India Catalina y ganar dos Indias Catalina. Ganaron dos India Catalina, esos son premios muy importantes. Y bueno, también está el tema político, también le gusta trabajar en las campañas políticas y le gusta trabajar, pues digamos, en todo ese proceso. Y también está preparando un seminario alrededor del tema, ¿por qué no hablamos un poquito de eso? Claro, bueno, en el tema político, desde el 2015 es cuando yo me empiezo a profesionalizar en el tema de la comunicación política o comunicación estratégica, y empiezo yo a ser parte de varias campañas presidenciales, desde Bolivia, en México, en España, en Argentina, y después vengo aquí a apoyar a la campaña de Gustavo Petro. Muy aparte con el tema de Matarife, o sea, yo venía más por el tema político, por mi profesionalización. Afortunadamente ganamos, nos fue muy bien en esta campaña, y el segundo paso es regresar a algo que también me apasionaba mucho, que es lo didáctico, el de dar clases, porque también tengo experiencia en ello. Y decido con Daniel Mendoza desarrollar un seminario que se llama Seminario de Subversión Creativa. En este seminario vamos a hablar sobre tácticas filosóficas de la subversión creativa, y desde mi área vamos a poder hablar sobre todo el tema de la producción audiovisual, con pocos recursos poder desarrollar productos de alto impacto. Este seminario se va a desarrollar vía remota, streaming, el día 7, 8 y 9 de octubre. Si quieren información sobre este seminario, es escribir al correo seminariosubversioncreativa.com y una vez que ustedes escriban sobre el seminario, nosotros vamos a responder cuáles son las características del seminario y cuáles son las condiciones para que ustedes puedan ser parte de este curso. Bueno, pues muy importante, muy importante saber todo lo que ocurre con toda la industria audiovisual, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, y por eso es un gusto que haya estado con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde lo pueden encontrar? Sí, bueno, mis redes sociales son Perros Curanderos, tanto en Instagram como en Twitter, y en el seminario, que también está vinculadas a mis redes sociales, se pueden meter a las redes de Matarife, a las redes de Daniel Mendoza y a las redes de Seminario Subversión Creativa, que manejamos todas las redes. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Si ustedes siguen conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves. Y recuerden que la moda pasa por el estilo permanece. ¡Gracias!